Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, el programa de Ciencia y Pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la ciencia del océano y el cuidado del ecosistema del planeta. Conversaremos con el doctor Julio Sheinbaum, investigador del Departamento de Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Los sofisticados sistemas de medición científica de lo que ocurre en las zonas profundas y someras de nuestros mares están creando toda una revolución en la oceanografía. Submarinos, equipos no tripulados, planeadores, sistemas de cómputo y satélites hacen una especie de radiografía que permite apreciar el impacto del océano y de la biología marina en el calentamiento global. Doctor Julio Sheinbaum, muchas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica. Al contrario, Pepe, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y tu auditorio. Y pues para hablar precisamente de los descubrimientos y avances científicos en torno a los océanos. Estamos hablando de un universo que es tan interesante y tan desconocido como explorar las estrellas y explorar las galaxias. Y este universo está ahí, a nuestro lado. Con nosotros. Con nosotros. Y además de ese conocimiento depende entender mucho cómo funciona nuestro planeta, cómo funcionan nuestros ecosistemas. Así es, tienes toda la razón. Pues efectivamente se trata de un sistema, verdad, importantísimo para nuestro planeta. Digo, tres cuartas partes del planeta son agua, ¿verdad? Deberíamos de llamarlos el planeta agua, no el planeta tierra, pero efectivamente es un sistema relativamente poco conocido, a pesar de que hemos tenido una revolución, de la cual ya podremos comentar un poco más en un momento, pero en términos científicos y de métodos de medición. Pero el océano realmente se conoce fundamentalmente en su parte superficial, que podemos medir de alguna manera ahora con satélites, ¿verdad? Pues con barcos que pueden tomar mediciones de la superficie del mar, pero toda la zona profunda del océano, pues es realmente muy poco conocida, sabemos muy poco de ella. Y efectivamente es, como repito, muchísimo, muy importante para muchas cosas, ¿no? Empezando, pues por el tema de actualidad, ¿verdad? Y que será uno de los temas que seguiremos hablando, discutiendo y estando preocupados, pues por los próximos años, si no decenas de años, pues es el cambio climático, ¿verdad? Y entonces hemos aprendido muchísimo de la estructura térmica del océano en general, por tantas mediciones que tenemos ahora, la estructura térmica, la estructura de sal, y los cambios que están ocurriendo en ella, que son, pues repito, muy importantes para tener una estimación real de qué tanto se está calentando el océano, qué tanto está cambiando, a qué velocidad está cambiando. Cuesta mucho más trabajo cambiar la temperatura del océano o calentar el agua, digamos, que calentar la atmósfera, que calentar el aire, e incluso que también la Tierra, para los sistemas terrestres, digo, puede variar un poco más, pero en general el océano tiene una mayor capacidad calorífica, y entonces el océano además es muy importante en la captación del CO2 que hay en la atmósfera. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, digamos, todos sabemos que el proceso de calentamiento global que está ocurriendo debido a la actividad humana y la intrusión, digamos, de la quema de hidrocarburos o la quema de petróleo y otro tipo de, digamos, de combustibles fósiles, pues está introduciendo a la atmósfera dióxido de carbono que no había ocurrido en épocas anteriores, ¿verdad?, con la magnitud y la velocidad con la que esto se está introduciendo. Y hace un momento comentábamos que, bueno, qué tan importante es, por ejemplo, el océano para la captura de este dióxido de carbono, para que no estemos ya a estas alturas del partido, pues, en una tierra o en un planeta muchísimo más caliente, bueno, pues resulta que, digamos, 50%, o sea, nosotros hablamos mucho, bueno, de la tala de los bosques, de lo importante que son los bosques, la selva, etcétera, pero resulta que el 50% del carbono que, digamos, que la tierra de alguna manera elimina hasta cierto punto por el proceso de fotosíntesis, ¿verdad?, las plantas utilizan la energía solar y el dióxido de carbono, pues, para producir oxígeno y uno dice secuestran el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Sí. Bueno, pues, 50 mil millones de toneladas de carbonos son secuestradas por los bosques, etcétera, pero, pues, hay otros 50 mil millones de toneladas que son secuestradas por lo que llamamos el fitoplancton, que son las algas pequeñitas marinas que viven, pues, en la parte, fundamentalmente en la parte superficial del océano, y que son importantísimas para, precisamente, reducir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Si no tuviéramos fitoplancton en la superficie del mar, ya estaríamos literalmente fritos. Sin el fitoplancton, sin las pequeñas algas que pueblan nuestros mares, estaríamos literalmente fritos. Siendo esto así, ¿qué podemos hacer? De ello seguiremos conversando después del corte con el doctor Julio Sheinbaum. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, fíjate que en alguna ocasión escuché a un niño decir que iban al supermercado a comprar jugo de vaca. Esto habla de la desconexión que tenemos con la naturaleza y que no aprovechamos recursos que podrían estar ahí presentes en el campo de la medicina también. Sí, qué bueno que lo mencionas porque hoy les traigo un tema relacionado con la herbolaria. México es uno de los países más ricos en diversidad de plantas medicinales y la fitoterapia, que es el tratamiento curativo de las enfermedades a través de sustancias obtenidas de los vegetales, forma parte del saber de los pueblos originarios y conocimientos académicos. A su vez, es relevante para la toma de decisiones relacionadas con la salud para la población en general. Las plantas con fines medicinales tienen diversos enfoques y cosmovisiones y si bien las lecturas sobre estos tratamientos pueden causar coincidencias u oposiciones, para muchos es de suma relevancia. Por eso, Conacyt investiga las propiedades y efectos curativos de las plantas, pues el tema es de interés para diversos sectores, que van desde médicos tradicionales, investigadores en farmacología o etnobotánica, hasta antropólogos, médicos y recolectores de plantas medicinales. El saber tradicional en torno a las plantas medicinales considera que las plantas son seres vivientes y que hay que aprender a darles el respeto y uso en la medicina doméstica, sin descartar que su estudio también se da en otras áreas, como la investigación biomédica, ofreciendo un amplio potencial en el campo de la salud. Pues verdaderamente, querida Aura, ahí hay un gran terreno, literalmente, para investigar. Así es, Pepe. Y como siempre, pues, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Julio Sheinbaum sobre la ciencia del océano y lo que podemos hacer dentro de este marco para equilibrar nuestros ecosistemas y enfrentar el calentamiento global. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los mares cósmicos y los mares de nuestro planeta, estamos de regreso en la noche de La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Julio Sheinbaum, quien tiene maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado por la Universidad de Oxford del Reino Unido. Vamos a hablar con él sobre los estudios del océano que nos ayudan a entender su papel en nuestros ecosistemas. El doctor Sheinbaum nos dice que sin el fitoplancton, sin las algas microscópicas dentro de nuestros mares, estaríamos fritos. Por ello, es esencial entender la dinámica compleja de esta especie de bosques diminutos, de estas algas, que son clave para enfrentar el calentamiento global. Pero esto entonces habla de que así como necesitamos reforestación, en términos de fitoplancton, ¿qué se puede hacer para que aumenten estas capacidades? Es una pregunta muy interesante. Entonces, primero que nada, en cuanto al fitoplancton y precisamente por este desconocimiento, toda esta poca capacidad que hemos tenido a lo largo de los años de hacer mediciones en diferentes, llamamos la columna de agua, o sea, en diferentes profundidades en el océano, bueno, pues tenemos poco conocimiento de la dinámica del fitoplancton, que es la base, son algas marinas pequeñitas que son la base, decimos, bueno, de la cadena alimenticia en el océano, que luego, pues a final de cuentas, es la cadena alimenticia del planeta. Y entonces, entender esta dinámica, entender qué controla, cuántos fitoplancton hay, qué es lo que lo produce, qué es lo que hace que crezca, en dónde tiende a crecer de mayor manera, tenemos idea de esto, pero no tenemos mucha idea de los mecanismos que la controlan, ¿no? Entonces, pues sí se ha planteado, digo, son varios aspectos en este tema, o sea, en cuestiones de tratar de hacer algo al respecto, pues se ha planteado, por ejemplo, el introducir formas o, bueno, material, en particular hierro, por ejemplo, que se ha tratado de hacer experimentos de introducir hierro en el océano para tratar de incrementar la producción de fitoplancton, ¿no? Entonces, ahora, pues la verdad es que el centro o el foco de muchas de las investigaciones es, primeramente, utilizar todas estas nuevas herramientas que tenemos, por un lado de medición, y ahora, bueno, pues también es una parte muy importante que tiene que ver con los modelos computacionales de simular las corrientes o los sistemas como estos sistemas de productividad primaria, llamamos de el fitoplancton, el soplancton y toda la cadena trófica o cadena alimenticia del océano, y tratar con estas nuevas mediciones, entenderla de manera mucho mejor, para, bueno, primero, diagnosticar, ¿verdad?, cuáles son sus, o entender cuál es su dinámica, y con base en ello, bueno, pues ver qué cosas podemos hacer en términos, pues de la humanidad para tratar de mejorar la situación, o sea, un problema muy grande que existe, que tiene que ver con, pues esta dinámica tan compleja que hay en el océano, precisamente es, pues mira, es algo que se conoce como la bomba de carbono, o la bomba biológica del carbono, que en lo que consiste es que el fitoplancton que está en la superficie y que absorbe mucho de este dióxido de carbono, bueno, pues estas plantitas o algas, pues se comen por otros bichitos, el soplancton, ¿verdad?, animalitos, que luego es comido por peces, y luego los peces, pues lo comen unos peces más grandes, en fin. Entonces, todo este proceso, bueno, lo que hace es que parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera, pues se transmite hacia el interior del océano, y bueno, precisamente este carbono es el que después de millones de años puede dar lugar a la formación precisamente de petróleo, ¿no?, de gas y petróleo. Pero bueno, todo esto tiene importancia, pues, o sea, una situación muy compleja, porque, pues, mucho de este carbono que está atrapado, pues resulta que luego puede, de alguna forma, regresar a la superficie, ¿no? Entonces, la dinámica de todo este sistema involucra procesos que van desde, no sé, minutos, días, en cómo el fitoplancton en la superficie se transfiere en algunos metros hacia profundidades mayores, pero luego todo a otro, o sea, toda esta transferencia del carbono hacia el fondo del mar, bueno, depende, puede durar años, decenas de años, cientos de años, y no es que miles, ¿eh?, ya en la parte del fondo. Entonces, todo esto que de alguna manera puede luego retroalimentarse, regresar, bueno, pues es parte de lo que tenemos que entender para entender un poco la dinámica del planeta, ¿no? Se trata de entender la dinámica de nuestro planeta con todo lo que sucede en la superficie y en el fondo del mar. Para ello, se requiere no tan solo estudiar a la biología marina, sino a la física del océano. Bueno, seguiremos conversando sobre este interesante y vital tema con el Dr. Julio Sheinbaum después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos sumerge en un mar de belleza y conocimiento en la sección Veo-Veo. Pues, querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe Eléctrico. Oye, fíjate que así como nos vemos, pues estamos hechos de agua y ni nos damos cuenta y sin embargo a veces fluimos y no tan solo con nuestros cuerpos, sino con todo el universo. Parece que el universo es fluido. Totalmente, y vi, pues, ¿cómo decirte? Para que en los terrícolas le bajemos dos rayitas y no nos creamos los muy, muy. La mayor reserva del agua del universo no está aquí en la Tierra, sino en los cuásares, galaxias jóvenes en las orillas del universo visible, o sea, hasta donde nosotros sabemos que está, quizás después siga y no lo sepamos, pero allí, a una modestísima distancia de 12 mil millones de años luz, ahí se podría desperdiciar el agua, porque aquí en la Tierra, pues sí estamos en aprietos. Echemos un ojo a la información de esas lejanísimas masas de agua. Se puede decir que el agua es ubicua, que está en todas partes en nuestro universo. Imagine un año luz, luego 10, luego mil años luz, pues nada de eso. Es a una distancia de 12 mil millones de años luz que se encuentra la mayor reserva de agua del universo, 140 billones de veces superior en cantidad al líquido que contiene nuestro planeta. Además, debido a la inmensa lejanía, el estudio de esa realidad podría proporcionar una visión única de las primeras etapas del cosmos, cuando el cosmos era un muchachito de apenas 1.600 millones de años. Los cuásares son galaxias jóvenes, situadas a grandes distancias de la Tierra, cuyo número aumenta hacia el borde, hacia la orilla del universo visible. Matt Bradford, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, esto en Pasadena, California, señaló que el entorno que rodea a este cuásar es único, en el sentido de que está produciendo esa enorme masa de agua. La oveja opina que no nos confiemos en el agua lejana de ese cuásar, ni en la del universo en general, y cuidemos mejor la que nos toca disfrutar por aquí. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Julio Sheinbaum sobre lo que ocurre tras bambalinas en el Teatro del Océano y cómo estos conocimientos nos pueden ayudar a crear una cultura preventiva o de mitigación ante derrames de petróleo o la presencia excesiva del sargazo. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina la superficie y el fondo del mar, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Julio Sheinbaum, coordinador de la línea de modelación numérica del Consorcio de Investigación del Golfo de México El CIGOM, que agrupa a las instituciones académicas más importantes del país que realizan estudios en ciencias del mar. El CIGOM ha sido responsable del proyecto CENER-CONACYT para la generación de escenarios y riesgos ante posibles derrames de petróleo. Esto implica estudios avanzados tanto de física como de cómputo. Y en este marco estamos hablando de cómo tú eres un físico que utilizas estos instrumentos de tu disciplina, pero en el océano, para entender precisamente estas dinámicas, para modelarlas, para ver qué consecuencias posibles podría tener la introducción o no introducción de un elemento y cómo una variable puede desencadenar algo que no quisiéramos que ocurriera en ese sistema. Y hablemos un poco de ese conocimiento de la física, pero planteándolo en términos del océano, la física del océano. Todo el mundo habla de oceanografía y piensa en Custod, o sea, lo asocian más a una cuestión de biología que a una cuestión de física. Entonces, pues muchas gracias por la pregunta. Realmente nosotros consideramos que todos los que hacemos un poco de este, o trabajamos en esta área, pues consideramos eso, que hacemos física del océano, que representa todavía, digo, para los grandes investigadores que plantearon los problemas centrales no resueltos de la física moderna, pues, o sea, uno de estos problemas es el conocido como el problema de la turbulencia en los fluidos. Que Da Vinci fue uno de los pioneros en el estudio de esas turbulencias. Así es, exactamente, ¿no? Pero bueno, pues a la fecha realmente todavía se considera como un problema no resuelto y bueno, resulta que nosotros vivimos en un océano turbulento. O sea, la imagen tal vez que uno puede tener de que, pues, tenemos un océano muy tranquilo, y lo que nos damos cuenta es eso, que tenemos un océano que es muy altísimamente variable, lleno de remolinos de diferentes tamaños, ¿verdad? El equivalente, en cierto sentido, los más grandes, podríamos pensar que son equivalentes a los huracanes meteorológicos, ¿verdad?, o los huracanes atmosféricos. Y bueno, particularmente, por ejemplo, una zona, digo, esto es dominante en todo el océano, pero una zona importantísima donde este tipo de variabilidad es predominante, por ejemplo, es el Golfo de México, que es una zona que es a la que yo me dedico a estudiar, ¿no? Entonces, pues, esta idea de la física del océano es eso, tratar de entender estas variaciones en las corrientes, las temperaturas, la salinidad del mar, su densidad, y cómo todas estas variaciones contribuyen o interactúan con la variabilidad biológica, y nos presentan un panorama que es el que tenemos que entender, pues, de manera muy importante para realmente, tener la perspectiva real de lo que puede o no puede ocurrir con el calentamiento del planeta, y lo que tenemos que hacer realmente para atender este problema, que sí es muy serio, ¿no? Sí, en este marco, una pregunta importante es, las aplicaciones prácticas que puede tener este conocimiento, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, es importante conocer la física de los océanos. Totalmente, totalmente. Y bueno, todo esto nos ayuda, por ejemplo, a hacer una política de prevención, porque lo que identificamos son las zonas que pueden ser más afectadas. Más vulnerables. Toda esta idea de la prevención es algo que necesitamos del conocimiento de la física del océano, de la biología del océano, para prevenir o para tener una estrategia de mitigación, de prevención que nos permita minimizar los impactos de eventos extremos que, por desgracia, pues no tenemos, o sea, no podemos evitar. Para finalizar, una nota en tono personal. El físico Heisenberg decía que el infinito está más cerca de los que miran al mar. Entonces, quisiera un apunte tuyo respecto al asombro que te causa el apreciar la vastedad, la inmensidad majestuosa de los océanos. Pues, gracias por la pregunta. Pues mira, coincido con Heisenberg. No, es, mira, es muy sorprendente. Yo realmente me dedico en buena parte a hacer estos modelos de numéricos, o sea, modelos de cómputo. Digo, en términos incluso, a veces no directamente, a veces pues simplemente viendo y apreciando el estar en el mar, en apreciar pues eso, su inmensidad, su complejidad. Cada vez que vamos, sacamos los datos y los vemos y decimos, mira, está pasando algo que no había pasado antes, ¿verdad? O sea, tratar de entender toda esta dinámica tan compleja no deja de sorprenderme. Déjame terminar con esto, ¿no? Tenemos en México 15 mil kilómetros de costa, un cuarto de la población del país vive pues en la zona costera y no tenemos suficientes oceanógrafos. Entonces, ojalá y que a través de tu programa tan interesante, importante y de divulgación científica, pues logremos atraer de alguna forma a más estudiantes, a más personas que se interesen en el tema y que se interesen en estudiar oceanografía en el futuro, ¿no? Julio Sheinbaum, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe, José. El asombro del mar ha sido cantado por poetas como Jorge Luis Borges. Veamos lo que escribe. Antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que rue los pilares de la tierra y es uno y muchos mares? ¿Y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira, lo ve por vez primera, siempre con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una ojera. Y desde la ciencia, el estudio del mar es clave para enfrentar los retos que vive nuestro planeta. Por eso, se aprecia la participación de Julio Sheinbaum y de los grupos de expertos mexicanos e internacionales en el desarrollo de sistemas de monitoreo y alerta temprana de exceso de sargazo y derrames de petróleo en el Caribe y Golfo de México. Se trata de no tan solo admirar al mar, sino cuidarlo. Y este es el tema que toca nuestro querido Fernando Rivera Calderón en la sección Cantos Cuentos. Si entiendes realmente lo que sería la vida sin el mar. No, no, no. Siempre me ha interesado, Pepe, la oceanografía. Y te lo voy a demostrar con una canción que ya, ya, es que canté un poquito ahorita, por eso se está riendo, Pepe. Pero es una canción muy seria y, de hecho, está basada en todo el programa que acabas de hacer. O sea, no creas que se me ocurrió aquí en el pasillo. No, 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 claro. Sin algas, el mar ya no sería el mar. Sin algas, el mar sería otro lugar. Sin algas, qué sería de la existencia. Sin algas, el mar no tendría canencia. Sin algas, el mar no tendría canencia. Sin algas, el mar no tendría canencia. Sin algas, sin algas, sin algas, sin algas, sin algas, buzo cuando del mar salgas, tráeme una sirena sin algas. Gracias, gracias público conocedor.